puta madre en qué momento entraste en qué momento entró el huevón se está viendo cámara cada rato asústame 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 ya 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 lo sé lo sé que va a asustar encima fox sin nada que ver que me asuste mape no sé mape que venga la rana asustarme perdí perdí no perdido no perdido no perdido no perdido no perdido no me deja ver nada perdí por qué no te vas imbécil no me deja ver nada ay mierda ay si me asusté ok cuando se mete no deja hacer nada por lo que veo ya morí muchachos ya morí muchachos sólo fue un segundo me había olvidado no lo hagan ya salió popet ay ay ay